Música Hola mis niñas, bienvenidas un vídeo más al canal Hoy os traigo un look inspirado en la navidad Ya sabéis que cada año cuando se acercan estas fechas Os traigo mis propuestas para que tengáis muchas ideas para poder maquillaros Tenéis también las propuestas del año pasado por si os apetece pasaros Y este año he decidido que para navidad me apetecía un look muy limpio de ojos Que fuera muy despejado, un ojo marcado pero como os digo que fuera muy limpio Sin invadir la parte inferior de nuestro ojo Y por supuesto un labio muy potente, muy navideño Disculpadme si en este vídeo tengo una voz y una actitud un poquito más apagada Pero llevo un par de días con fiebre y me encuentro un poquito mal Pero no quería dejaros sin vídeo para estas navidades Vamos con el paso a paso Bueno pues voy a comenzar aplicando una sombra en crema Esta es Dandy de Nabla Y con la brocha 213 de Kiko la voy a aplicar por el párpado móvil Hasta subir a la cuenca Lo que va a hacer esta sombra en crema es ejercer como prebase Para que todas las sombras que pongamos encima se adhieran mucho mejor Ahora de la paleta Sheeran Light Eye de Kat Von D Voy a utilizar este tono anaranjado suave de aquí Y con una brocha 217 de MAC que sirve para difuminar porque es de pilito suelto La voy a aplicar en la cuenca Lo que voy a conseguir con esto es crear una transición muy cálida Voy a añadir un poquito de este tono Y ya sabéis siempre tenemos a mano una brochita limpia para ayudarnos a eliminar posibles cortes Ahora voy a coger un poquito de un marrón suave Y lo voy a aplicar justo en el plieguecito del ojo con una brocha de difuminar pero más precisa Esta es la 104 de Burlesque Creando ahí un poquito de intensidad Y siempre vuelvo a la misma brocha anterior de difuminar Para precisamente difuminar un poquito más y fundir todo bien con el párpado Ahora voy a coger esta sombra de aquí que se llama Danae de Nabla Es una sombra que tiene mucho brillo, es casi como un pigmento prensado Así que la voy a aplicar con la yemita del dedo Poquito a poco por todo el párpado móvil Por donde habíamos aplicado la sombra en crema Y de nuevo difumino los cortes de la sombra con brillo que acabamos de aplicar Y ahora por último voy a coger un tono vainilla Y lo aplico bajo el arco de la ceja Bajando un poquito hasta esta transición que acabamos de relir Vamos a dar paso al eyeliner Voy a utilizar el Tattoo Liner de Kat Von D en el tono Trooper Que es mi bruto Comienzo como siempre apoyando el codo, mirándome al espejo Y haciendo la guía de por donde quiero que vaya terminando el rabito de mi eyeliner Una vez aquí tengo la guía Únicamente tengo que unir el borde en paralelo con el ras de pestañas superiores Y ahora este triangulito lo relleno Vuelvo a mirar de frente y miro por donde quiero que vaya mi eyeliner Si no quiero más grueso lo quiero más fino Y me lo voy llevando hasta el lagrimal Siempre a medida que llegamos al lagrimal lo voy a realizar más fino Repaso bien el ras de la pestaña para que no quede ningún huequecito Y ahora termino de pulir mi eyeliner Una vez terminado voy a realizar un delineado interior y superior con el lápiz Via Veneto de Mars Es un lápiz negro y lo voy a poner como digo en el ras de pestañas interior Y eso lo que va a hacer es crear mucha intensidad en las pestañas superiores Únicamente nos quedaría aplicar máscara de pestañas y voy a aplicar la Perversion de Urban Decay Dando siempre bien de intensidad en la raíz de las pestañas y subiendo hacia arriba Terminados los ojos nos quedaría maquillar un poquito la ceja para enmarcarla un poco más Y para ello voy a rellenarla utilizando el Brown Peter de Urban Decay en el tono Warm Brown Peinamos y vamos rellenando poquito a poco Siempre muy importante vamos peinando a la vez que vamos maquillando Como os dije en el vídeo de cejas para que el producto se vaya integrando Y se vaya quedando mucho más natural Y por último para fijar un poquito los pelitos de la ceja voy a aplicar un poco de Gimme Brow de Benefit Pasamos a la piel, la base que he utilizado ha sido la Healthy Mix de Bourja en el tono número 52 Y como corrector también el Healthy Mix de Bourja en el tono número 52 Para las mejillas quiero algo muy cálido y muy dorado Así que voy a utilizar un iluminador que es un poquito oscuro, bastante dorado y tostado Este es el tono Global Glow de MAC Con una brocha 168 de MAC lo aplico en las mejillas y lo difumino un poquito hacia atrás Al ser un iluminador en sí, aunque tiene un poco de color, veis que queda muy suave Pero a la vez deja muchísimo brillo y eso es precisamente lo que yo quería hoy Un efecto muy luminoso en las mejillas y un pelín tostado Como ya es luminoso en sí no voy a aplicar más iluminador, creo que con esto es suficiente Y vamos a pasar a los labios Ya sabéis, me repito, siempre os digo que podéis utilizar el labial que queráis, con el que os sintáis más cómoda Por supuesto para este look como es bastante potente de ojos a pesar de que no hemos maquillado la parte inferior Y de esta forma queda un ojo muy limpio Podríamos poner un labial suave o incluso mucho gloss Pero a mí me apetece darle bastante potencia a los labios No quiero un labio muy oscuro pero tampoco muy suave Así que he decidido utilizar un rojo agranatado Esto es de los Wish Velvet Edition de Bourjois que me gustan un montón Sabéis que utilizo en diferentes tonos Este es el tono número 15 que es el Red Volution Además este tipo de labiales me gustan mucho para cuando tienes una ocasión especial en la que tienes que comer, beber, besar Porque son unos labiales que tienen mucha duración Así que están muy bien para este tipo de eventos Como veis es un rojo oscuro Pero tiene a la vez un tono muy vivo Y creo que queda, bueno, perfecto para cualquier ocasión Pero es un color muy navideño, no me digáis que no Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si así ha sido me encantaba ver todos vuestros deditos arriba Y vuestros comentarios por aquí abajo Si quieres puedes seguirme a diario en mis redes sociales Donde somos una pequeña gran familia de luciérnagas Te las dejo por aquí Os recuerdo también que tengo un estudio donde imparto cursos de automaquillaje Así como maquillar novias y demás Y podéis recibir toda la información aquí en mi página web en el apartado de contacto Así que nada, como siempre de verdad y de corazón Muchísimas gracias por estar aquí Y os mando millones de besos y feliz navidad